Y la palabra la diputada Carolina Moisés. Buenas tardes, señor Presidente. Desde ayer, la agenda pública de este país, en realidad desde la semana pasada, está tomado por los siguientes temas. Dólar, Fondo Monetario Internacional, tarifas de evaluación, lo cual en las últimas 24 horas, yo creo que no ha permitido a la gran mayoría de los argentinos que podamos dormir tranquilos. Porque desde que ayer el Presidente habló de sus conversaciones con el fondo y hoy el Ministro está en Washington negociando esas condiciones, yo creo que a la gran mayoría de los argentinos nos ha afectado profundamente. Estos temas que nombro, señor Presidente, son temas que afectan directamente la vida de todo el país, de los más ricos, de los más pobres, de los más vulnerables. Estos temas que hoy toman la agenda pública y es de los que habla la gente, de los que se preocupa la gente. Sin embargo, desde ayer y especialmente hoy en las argumentaciones de los diputados del oficialismo, el gobierno habla de la oposición, pretende poner el foco en los opositores, en nosotros, en los legisladores que tuvimos la osadía de avanzar y consensuar a través del diálogo para ponernos de acuerdo en tomar una medida que ayude a resolver uno de esos problemas de los que habla de la gente. Uno solo de esos problemas que no le permite a muchos argentinos dormir, que es el tema de las tarifas. Ahora, ¿qué recibimos? Somos demagógicos, somos populistas, somos irresponsables, somos cínicos, dijo el mendocino recién asumido, que ni siquiera nos conoce ni sabe quiénes somos. Somos mentirosos. Resulta que todos los diputados opositores somos mentirosos. Mire, estos adjetivos no son sanos para la democracia y no son sanos para un gobierno que además tiene una imagen muy positiva de sí mismo y que además permanentemente traslada a la sociedad un discurso buena onda. Bueno, no tiene nada de buena onda esa cantidad de insultos que hemos recibido en el transcurso del día. Empezando ayer, porque el propio Presidente nos dijo mentirosos. Cuando en realidad estamos haciendo nuestro trabajo, señor Presidente. Ahora, yo me pregunto de verdad, ¿quién miente? ¿Quién miente? El Presidente de la Nación nos miente, porque cuando vino a dar su discurso dijo que lo peor ya había pasado. Y ayer nos dice que vamos al Fondo Monetario Internacional. Y para la memoria de todos los argentinos, lo peor que le pasó a este país fue estar en manos del Fondo Monetario Internacional. ¿Quién miente? Caputo, que vino acá y en las comisiones dijo, tenemos los fondos suficientes para sostener todo el año 2018. Esa es nuestra previsibilidad, esa es nuestra seguridad. Muy bien. Entonces, ¿qué hace Dujovne, Peña, Caputo? No sé quién viajó a Washington. ¿Qué hacen, hablando con el Fondo Monetario Internacional, si ya tenían los fondos necesarios para cubrir todas las necesidades financieras de la Argentina? O miente Peña, que dijo la semana pasada o la anterior, o cuando vino acá, porque lo repitió, que la volatilidad del dólar es normal. Y será normal en países normales, con gobiernos normales. Pero la verdad, que como dijo uno de los, creo que dijo el compañero Lustó, este país no es muy normal. Entonces, no es normal la volatilidad del dólar, que le costó a la reserva de los argentinos miles de millones de dólares en los últimos 10 días. Y a pesar de haber gastado las reservas de todos los argentinos, no pudieron controlar la corrida cambiaria. Y además de no controlarla, y gastar esa plata, también tuvieron que poner una tasa de interés al 40%, que creyeron que les iba a durar un poquito más el resto con el mundo financiero, que son sus amigos, que son sus socios, y que hoy evidentemente le están dando la espalda. Y sin embargo no les duró nada la tasa del 40%. Ahora, yo pregunto, ¿qué tiene que ver la oposición con el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué tiene que ver la oposición con el endeudamiento que tomó este gobierno? ¿Qué tiene que ver la oposición con la corrida cambiaria? ¿Qué tiene que ver la oposición con esa tasa de interés? Mire, señor Presidente, nosotros no somos el problema. No somos el problema por más que lo quieran instalar. Acá, el problema no es la oposición. Queremos ayudar a este gobierno y lo hemos demostrado. Hoy mismo hemos votado una ley, la ley de mercado de capitales. Hemos votado el presupuesto, hemos votado el pacto fiscal, porque creíamos que como son decisiones de un gobierno, nosotros responsablemente teníamos que acompañarla. Aún a costo de tener que dar explicaciones, por qué votábamos decisiones de este gobierno. Porque creíamos que eso era lo correcto. Para redondear, señor Presidente, porque además hablan mucho de la herencia. Dos años y medio llevan gobernando. Yo creo, señor Presidente, que acá el problema no es la herencia tampoco. El problema son los herederos que no supieron qué hacer con esa herencia y la dilapidaron en dos años. Gracias. Muchas gracias, señora diputada.